San José San José San José San Pintero La Virgen Teje Y a un niño De madejas De seda verde Que no es tan bonita Que no es tan bonita Que no es tan bonita Ja, 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 ja Y ande, y ande La mar y morena Y ande, y ande, y ande Que es la noche buena Vamos pastosillos Vamos a Belén Que ha nacido un niño Para nuestro bien Que ha nacido un niño Para nuestro bien Loco y deprisa Y hemos de adorarle Y darle al para bien Y hemos de adorarle Y darle al para bien